Hoy estuve en una oficina de una multinacional que no puedo nombrar. Ah, bueno. Bueno, adiós. No, ¿cómo adiós? Adiós, Bartó. Ya empieza recortando información. Finalmente se entregó al oro de las multinacionales. Y he notado la cantidad de espacios recreativos que hay en las oficinas, en las cabeceras centrales de empresas de envergadura. Por ejemplo, la oficina de gerente. No, no, no. En los grandes espacios, por ejemplo, aquí había gente haciendo yoga, empleados. Ah, no te puedo creer. Pero con la ropa de trabajo... ¿A ustedes les parecería yoga? Estaban laburados, estaban arreglando algo, agachados, qué sé yo. No, señor, con la ropa de trabajo... ¿Cuál era la ropa de trabajo? De saco, camisa, las mujeres... ¿Te podés ahorcar haciendo yoga con una corbata? La corbata se engancha, es muy traccionera. No, pero son posiciones, o posturas creo que se dice. O sí, o... No, no. No sé cómo se dice. Las más básicas, ¿sabes? Sí, las básicas, la del... ¿Cómo se llama? Y, por ejemplo, pues... El perrito. No, ¿cómo es perrito? Sí, claro, esa. El saludo al sol, dice usted. Claro. No, esa no la tengo. ¿Cómo es? La de Dios, la de Gati, la de Dios, así. Claro, sí. El de... Hay distintas asanas, distintos asanas. ¿Qué? Asanas se llaman las posiciones del yoga. ¿Ah, sí? Sí, cada una. Me dijo posturas hace un ratito. Me está... Eh, posturas. Sí, posturas de ave. Eh, no, señor. De los distintos asanas. Bueno. Y eso parece que mejora el rendimiento en el trabajo. Entrevienen enfermedades. Yo creo que lo hacen por una cuestión de ahorrar dinero en las obras sociales. Buenas tardes. Soy el gerente general. ¿Cómo le va? ¿Sabes cuánto dinero ahorramos el año pasado en esta compañía por dejar hacer yoga a los trabajadores? ¿Cuánto? Nada. Suspenda el yoga. Perdimos. Perdimos plata porque empiezan a hacer yoga. Se abusan. ¿Pero cómo se van a abusar, señor? Usted les da la mano y se toman... No sé cómo es el yoga, ¿no? Eh, pero perdimos plata porque nadie trabaja ahora. Empiezan a hacer yoga. Bueno, pero... Porque nosotros comentamos que eso ahorraba plata a la compañía. Sí. Y yo digo, ¿qué hace, eh, fulano? Y aquí estoy ahorrándole plata a la compañía. Bueno, ¿por qué lo...? Con un pie en el aire. Lo planteó mal el tema. Ah, ¿cómo lo tengo que plantear? Tiene que plantearlo que es por el bienestar de los empleados, que es un momento para... Yo cada vez que nosotros decimos algo para el bienestar de los empleados, hacen huelga. Cuando, por ejemplo, le reducimos el sueldo para el bienestar de los empleados, porque dijimos, mire, la empresa va a empezar a ganar más y a prosperar y a ustedes les va a ir mejor. Se enojaron, huelga. Así que, con eso le digo, toda la poca colaboración que hay... Pero tiene que probar... Por ejemplo, no sé, ¿el señor es empleado suyo aquí en la empresa? Sí. Él me permitió traer esta mesa de ping-pong que trajimos acá, porque... Ah, está muy bien. Lástima que es el único empleado. Un frontón, tendrán. Yo pierdo todo el día buscando la pelotita, porque... Bueno, el ping-pong también es una de las cosas que se está utilizando como espacio recreativo en oficinas. Necesita un lugar el ping-pong, ¿no? La mesa... Sí, sí. En el kiosco, por ejemplo, no. En la quinta. En la cabina de peaje que hablábamos el otro día. Sí. Es muy difícil. ¿Tienen un momento recreativo en los peajes? Sí. Salen a estirar la pierna. Bueno, hasta... Sí. Una sola. Sí. Por ahora logramos, soy el delegado. Logramos una sola. Salir a estirar una pierna. Pero... No sirve eso. Vamos por la otra. La pata... La otra pata. Sí. Bueno, pero una vez que logren estirar las dos piernas... Ah, ja, ja. Ya va a venir el... La dictadura del proletariado viene a continuación. No, señor. Hay pasos previos como el ping-pong, como dice el señor. Sí. Sí. Él mete gol. Él mete gol. Yo digo, un cirujano, imaginemos que está operando, llega el momento que va a reemplazar ese corazón. Sí. Y está en un set complicado por ganar, un match point. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Deja el corazón latiendo y dice, pará que no lo puedo perder? No, 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 señores. Cuando termina con la operación... Sigue su partido. Sigue el partido o lo comienza otro. No, pero no es que fácil lo arreglan ustedes. No, pero no es que fácil, sino... Claro. No es para los cirujanos. Siempre somos la variable de ajuste los médicos. Pero no es para los cirujanos esto. ¿Cómo que no es para...? Sí, es para... Somos trabajadores también. No discrimine. No, no... No discrimine como trabajadores. Somos trabajadores. Bueno, está bien. Y paraban, no trabajaban en las películas. ¿Y no se filmó ese día? No, usted veía las películas y no estaban los... ¿Pero qué está? ¿El decorado? El principal estaban... Decorados. Actuaban los dueños. En los Weston corren los caballos solos. En vez de aparecer, qué sé yo, Jack Nicholson... Sí. ...aparecía un tipo, personal jerárquico... Pero no, un Mayer. Un Mayer, un... Don Mayer. El señor Mayer aparecía así. Ahora pregunto, pregunto. Pero si usted quiere generar este espacio de recreación para el trabajador... Si el trabajador, imaginemos, es un tipo que da clases de ping-pong o juega al ping-pong... Ah, claro. ¿Cuál es la recreación? ¿Le vas a hacer un balance para que el tipo...? No, bueno, en ese caso, en general el cuentapropismo no tiene espacio recreativo. Ah, bueno. ¿Y a qué se llama cuentapropismo? Al que trabaja por cuenta propia. ¿Y cómo sabe usted? Que no tiene empleador. Lo deje sin palabras, ¿eh? No, no. Nunca vi. Pero está bien. Pero sí, eso es el cuentapropismo. Por ejemplo, un profesor de ping-pong. Claro. No, profesor de ping-pong, pues buenas tardes. Nosotros tenemos una gran academia y empleamos a 45 profesores de ping-pong. Tenemos 45 alumnos. Pero es que uno... Cada uno con su profesor que le anda atrás. Pero eso, ¿qué rentabilidad tiene la empresa? Cero. Solamente cuando uno de los nuestros obtiene el título mundial en el Japón. Ah, y tiene... ¿Ves cómo juegan al ping-pong en Japón? Lejos, sí. No se ve. Y corren, van a... Sí, sin pelota prácticamente. No, es que no la ve. Buenas tardes. El adiestramiento acá empieza sin pelota. ¿Cómo va a adiestramiento? No, sin paleta. Después, con paleta, pero sin pelota. Sí. ¿Y cómo... ¿Y en qué consiste la lucha? Lo último es la pelota. Discúlpeme, yo tengo la paleta de ping-pong. Sí. Sí. Estamos en la clase, pongamos por caso. ¿Y qué haces? Es una coreografía. Pero puedo rechazar para cualquier lado, con qué dirección, con qué fuerza. Nadie se da cuenta, nadie se da cuenta. Usted va preparando su cuerpo para movimientos así. Sí, incluso... ¿No veo los goceadores que están haciendo sombra? Bueno, sí. Bueno, los tipos que juegan al ping-pong, ¿cómo se llaman? Y ping-ponguistas. Ping-ponguistas. Bueno. O ping-pongueros, no sé. Bueno, lo mismo, pero no me haga hablar de gusto. Bueno, ¿qué otras cosas vio allí? Bueno, y ahí dicen que en esos espacios también se ponen en juego relaciones del trabajo. ¿Entiendes? O sea, en un partido de MTG... ¿Qué le dije? Están los de contaduría contra los de... Marketing. Vendas. Producción. Y se arman, se empiezan... Hay otra disputa, vamos. Sí, sí. Se empiezan a disputar otros asuntos y... Y no hay violencia, doctor. Buenas tardes. Bueno, tratamos de evitar... No hay que tomárselo tan en serio, ¿no? Si usted... ¿Usted es empleado aquí? No, soy el gerente. Ah, usted es el gerente. Buenas tardes. Buenas tardes. Y... Intentamos que no haya violencia, que la gente pueda compartir un lindo rato lúdico... ¿Y por qué se ríe? No, usted es el río. Ah. Un... Por ejemplo, la mesa de pool también puede servir. Sí, sí. La mesa de pool, cuando yo trabajaba en el barco... Nosotros teníamos un barco pesquero... Ajá. ...japonés, y jugamos al pool. Un buque factoría. Sí. Al pool y el movimiento del barco y todo eso... Bueno, ¿qué querés? Bueno... Y la tierra también se mueve. Sí, señor, pero... Había que esperar los momentos de calma chicha en el mar de los sargazos para tirar. Claro, o trabajar con... Trabajar, no, jugar con bola con abrojo. O cuadrada, bola cuadrada. Pero bola cuadrada, ¿cómo haces? Bola cuadrada... ¿Se llaman dados? No, era el nombre que le dábamos al capitán. Porque un día trajo unas bolas cuadradas diciendo, esto va a solucionar todo nuestro problema. Y desde entonces el señor le puso... Bola cuadrada. Bola cuadrada y le quedó. Le quedó. ¿Usted era parte de la tripulación también? Sí, sí, por supuesto. Yo fue parte de ese barco. ¿Y pasaba mucho tiempo en Altamara? Sí. A él le quedó agujero grande porque propuso agrandar los agujeros para que fueran más. Las muchacas. Ajá. ¿Y pasaba mucho tiempo, digo, en Altamara? En Altamara, todo el tiempo. ¿Cómo todo, no? Bajábamos una vez cada seis años. Pero señor, ¿y las provisiones y todo eso? Nos las tiraban por avión. Un poco caro el sistema ese. No, no, no. Venía otro buque enorme, se llevaba los pescados y nos dejaba provisiones, que eran siempre lo mismo. Whisky, cigarrillos, porque el pool lleva eso. No, pero no es para el pool, señor. Usted iba a pescar. No, el pool y la maquinita esa de... Lleva el faso, la charla. ¿Cómo se llama? El flipper. El flipper. Eso enseguida terminase... Viciado. Pero también tenía flipper todo con bolas, tiene en el barco. Sí, sí, sí. Porque no son juegos muy apropiados para un barco. Al señor una vez y le prendió el especial. Sí. Hizo seis millones de puntos. Sí. ¿Y eso es mucho? No. Se volvió la máquina. Por eso digo, no sé... En esa máquina era mucho. Tuvo una bola extra, ¿se acuerda? Y después le cambiaron el nombre. Le empezaron a poner bola extra. Ah, ya no era agujero grande. Sí, cambié, cambié. Ah, mire, qué lindo. Bueno, eso mismo, por ejemplo, trasladado a las oficinas... ¿El barco pesquero? No, el barco pesquero no, señor. ¿Quiere llenar la oficina de pescado? Están locos. El honor. Esos juegos, lo mismo que... Ah, ese barco pesquero enorme. 500 metros tenía de una punta a la otra. ¿500 metros? Sí, si pescábamos la tecnología que teníamos para pescar, cada uno con su caña, todo el día. Menos cuando jugábamos al villano. ¿No tiraban las redes para levantar el... ¿Para qué? Para levantar la pesca, sí. Y las tirábamos las redes, pero después nos quedamos... Una sola vez pudimos hacerlo. Las tirábamos y después no... ¿No las levantaron? No, no sabíamos cómo era. Nosotros oímos tirar las redes... Tiramos, tiramos las redes. Nos duró una vez. Después quisimos pescarlas con las cañas, pero no picabas. Pero como picaban peces... Sí. Era lento, ¿eh? Para llenar el barco estuvo la primera vez siete años. ¡Eh! Pero no, la recreación que nosotros, lo que vivimos, el placer... Sí, para mí en los ratos libres pescábamos. Siete años, y eso que volvía cada seis años a puerta, me decías. Sí, fue un casino flotante. No fue mejor con el casino flotante que pescando. Sí, sí. La noche que se hundió. ¿Se hundió? El casino flotante. Jugadores que no... El barco se estaba hundiendo y no largaba. Seguía. Lo que es el vicio. Vengo derecho. No, no me cortes, no me cortes el tiro. Tengo mil, este... A buena. Y tiraban los dados ahí, se morguean para todos lados. Pero señor... Fue como el del Titanic. Ah, fue una cosa así dramática. Igual que los músicos, los músicos. Que había músicos también. ¿Cómo no va a haber músicos en un casino, señor? Pero bueno, pero el barco pesquero... Pero se convirtió en un casino. Ah, y los músicos tocaron las casinas. Trabajábamos en el casino y nos recreábamos pescando después. Ajá. Como picaba poco el pez, entonces pusimos casino. Los traían en avión. ¿Todo en avión? Todo en avión traía los... ¿Qué quiere decir? ¿La alujanera? ¿Al barco? No, señor, la alujanera no. Pero digo, me parece todo un gran despropósito. ¿Y qué? ¿Jugaban por plata? No, jugamos gratis. Un casino... De ojitos se llamaba el casino. Le daban por voto. ¿Y la guita cuándo la subieron al barco? ¿Por qué? La guita no importa, señor. La guita no existe en realidad. ¿Y qué eran todos? Cheques, cheques, fichas, préstamos... ¿Por votos, va? Por el... Fósforos. Fósforos. No, algunos traían plata. ¿Y usted hizo fortuna ahí en el...? No, no, yo era empleado. Bueno, pero, digo, en el casino, digo, si ganó alguna vez, habrá apostado. No, el casino, era un casino que estaba mal pensado y perdía siempre. ¿Cómo va a perder un casino? Un casino pierde, señor. Un día nos descubrimos que faltaba el cero en la ruleta. Se olvidó. Quiso la ruleta y dice, ah, yo creo que empezaba el uno. Me dijeron, así, poné todos los números hasta el 36, bueno, uno. ¿Usted dónde es? ¿Dónde nació? Porque, bueno, sí, es raro, así, una ruleta sin el cero, no sé. Igual me quedé un poco preocupado porque haciendo yoga o... No en cualquier ámbito uno puede... Por ejemplo, una curtiembre. Sí. Y viene el profesor de yoga y dice, buenas tardes. Bueno, no, bueno, claro. Y ahí el olor, la amonía con los productos químicos. Bueno, vamos a respirar. Tres muertos. Y vuelve el tío tres ahí, es difícil. Bueno, hay que adaptar las actividades. Nosotros tenemos que dejarlo, señor. ¿Por qué se hay que dejarlo? Porque nos hacen respirar los profesores de yoga y respiramos, bueno, los gases pútridos, vamos a decirlo así, y nos morimos. Pero... La semana pasada morimos 17. Claro. Escúcheme... El señor entre ellos. Sí, de 22. De 22 morimos 17. Escúcheme Hernandarias, acá estuve viendo su ficha. Sí, sí, sí. Y la verdad... Bueno, me han calumniado mucho, ¿eh? Bueno, no, pero calumniado no. Vemos que tiene una inasistencia bastante importante. Bueno, sí, sí. Los días que no vengo, especialmente. Bueno, sí. Y lo que queremos hacer es que empleados como usted tengan ganas de venir. Ah, sí, sí. Y aprendan a respirar también en la cortiembra, a reeducar la respiración. Claro. Nos dijeron que habría que respirar poquito, digamos. Corto. Cortito. Sí. Eso, eso. Cortito y mucho. A mí me dijeron larguito y poco. O sea, ponele a la mañana uno y que le dure, lo retiene, lo larga y a la tarde otro. No, no, no. Mire, larguito y poco es... No, larguito y poco no. Cortito y poco o larguito y mucho. Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Soy el profesor, mejor dicho, el médico. El larguito y mucho, que usted le llama, no es de golpe. Es una inhalación que debe durar lo máximo que pueda. Dos horas. Dos horas. Lentísima. No, y tiene que hacer ruido. Tiene que hacer ruido. No, bueno, para la radio... El cheque tiene que hacer ruido. Todo se te va a chupar. Tiene que aspirar. No. La ropa, todo. Todo se aspiran. No, pero así. El polvillo lo saca, no es todo. Pero si tiene que inhalar, se va llenando, se va inflando. Y después viene la otra parte cuando sopla, está dos horas soplando. Claro, no, pero... No, no, no. Se le sale ruido así. Tiene que... Se va como un globo, ¿eh? No, no lo tiene que largar así. A la curtiembre vecina. Y no lo tiene que largar como que se le va, sino que lo tiene que ir sacando como si usted... Tiene que inhalar. Puede silbar, si quiere. Tiene que ir. Tenés que ir, como un chiflido. ¿Me entendés? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está. Sí, pero... Ese fue mi aporte. Bueno. Usted inhala como... Sí. Si... Oriera el aroma de una rosa. ¿Alguna curtiembre? Y exhala... Sí, como si... Como si una brisa casi imperceptible levantara un pelo de un panadero. ¿Y si el panadero es pelado? ¿Qué panadero puede ser? Allá hay uno que... El panadero viene a la tarde. Totalmente caro. No, una espiga. A mí el pelo del panadero me da siempre mala espina, porque... Aparece en el pan... En una figaza, por ejemplo. La espiga de uno de esos panaderos que huelan... Ah, un vilano, dice usted. Sí, señor. Ah, dicen que si uno le pide un deseo a esos panaderos... Me refiero al vilano, ¿no? Sí. Se lo concede. Bueno, son creencias, señor. También sí. Son creencias, es cierto. ¿Usted se le cumplió? No, no, no. ¿Pidió? No, tampoco se me... Nunca encontré un panadero, salvo los panaderos en el sentido de productores de pan. Bueno, señor, entonces... ¿Alguien le puede pedir también un deseo? También. Mi deseo es un kilo de masa fina. Claro, todo el tiempo le están formulando pedidos de cosas a los panaderos. Claro. Y dice, van el tipo y... Le da la cara así... Y dice, denme una docena de facturas. Después lo soplan. No, señor, es importante que reeduquemos la respiración. Reduquemos todo. Todo. Se inhala en cuatro tiempos. No puedo inhalar ni contar, pero si alguno me hace el favor... Sí. Dos, tres, cuatro. Dos, para. Uno. Lo mantiene. Dos. Lo mantiene. ¿Cuánto tiempo? Dos. 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 Y seis, larga. ¿Seis? En seis tiempos. Ah, bien lento. Larga. Larga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... No, me largo antes. Llegué a cinco y ya largo todo usted. Seis. Dos, para. No me hagas. Dos, sin aire. Sin aire. Ahí, dos. Toda la vida pasa frente a sus ojos. Ay, sí. Y así. Cuatro, dos, seis, dos. A mí una vez me quedé moribundo y hubo un... Bueno, estaba en un accidente, ¿no? Sí. En un micro volcó. Yo estaba arriba. Y me pasó toda la vida... ¿Como una película? Como una película. Y pero por ahí me di cuenta que era la vida de otro, no era mía. O la película del micro tal vez pasó. No, del tipo que estaba al lado. Como hubo tanto revoltijo en el vuelco, qué sé yo, me pasó la vida equivocada. ¿Pero cómo va a haber la vida? Primero me alarmé mucho, después vi que era de otro la vida. Bueno, si era otro que se está por la vida. ¿Y la linda o una vida más o menos? No, es que todas son iguales. Medio pelo. Entonces yo me di cuenta allá por los 30 años que no era yo. Ahora, cuando uno ve la película de la vida, ¿no? Esa que dice usted. La ve desde afuera, porque la ve. Y sí. No, la ve desde adentro. Subjetiva la ve. Entonces, desde esa perspectiva nueva... Vos sos otro. Y usted puede descubrir cosas que no vio adentro. Sí, pero no es el momento. Claro, tal mecheló el desobrante. Mirá quién me había hecho. Me voy a morir, me voy a morir. No, dice, ay, mirá el saco ese que mal me quedaba. Mirá dónde perdí las llaves, eh, del auto. Bueno, ve que hemos pasado un lindo momento, se lo digo yo. No, no he pasado ningún lindo momento. Hernandarias. ¿Ustedes eran Hernandarias? Sí. Sí. Me parece que no. No. ¿A dónde quiere ir? Creo que estamos respirando mejor, que las condiciones de trabajo en esta cortiembre han mejorado. Pero, ¿qué es lo que mejoró? ¿Mejoró el afuera? No. Mejoró su adentro, Hernandarias. Por adentro, usted está mejor, está purificado, oxigenado. ¿Qué sabe, patrón? Sí, se lo digo, ¿sabe qué? Lo leo en sus ojos. De pronto vi su vida como en una película. Sí. ¿Qué película? No, mire, nosotros aprovechamos y veníamos a formular una demanda salarial. A solicitar un reajuste. Y le ven una nota a recursos humanos y... No, no, soy usted. Usted es el patrón. Nosotros... Hace seis años que no recibimos un reajuste y el último reajuste fue para abajo. Bueno, sí, pero... Usted sabe cómo son las cosas, cómo está la curtiembre, hacemos esfuerzo... Vendan los pimpones, vendan los pules, vendan todo y... Claro. Sí, señor. Yo veo la casa donde vive usted. Una mansión de siete pisos. Pero no, yo no ocupo los siete pisos. Bueno, póngale seis. Hernandarias, ¿usted sabe todo lo que piensan ustedes? Todo el día estoy pensando en cómo mejorar sus vidas, en enseñarles a respirar... Yo no pienso nada, yo se lo digo, auméntenos el sueldo. No, no. Y yo no tengo a quién pedir. Y el espejo en el que me miro es el espejo de mis trabajadores. Pídale un panadero, señor. No sé a quién le va a pedir, pero resuelva este tema. Entonces, cuando ustedes se miran en mí, véanse también. Pará, ahí tiene razón el señor, ¿eh? Véanse ustedes, Hernandarias. Qué bien habla este tipo, ¿eh? Y como esta empresa... Somos todos. Muy bien. Es usted. Es usted. Sí. Y son... Claro. Los trabajadores. O sea, todos. Todos. Quería pedirle a Hernandarias... Un esfuerzo. Si no tiene 50 pesos... Para comprar un nuevo Metegol. Ah, cómo no. Vamos juntando... Yo tengo 25, doctor. A ver, sí. Y yo pongo... Otro 24. Que ponga uno usted, ¿no? Sí. Yo pensé que era un mal tipo. Lo vi emocionante. Yo cada vez que veo la televisión también me hace el mismo efecto, ¿sí? Me parece que los patrones son buenos. Es que hablando se entiende la gente. Cuando veo películas norteamericanas me parece que tienen razón. ¿Ves que cómo nos entendemos hablando? Sí, sí. Yo lo de Afganistán no lo veía hasta que vi una película nueva que hay ahora, matémoslos a todos, o sea, ya. Y entendió. Bueno, me alegra mucho por usted, Hernandarias, y cuando lo precise me viene a ver, vienen a jugar. Usted también... ¿Cuál era su apellido? No tengo acá su ficha. Yo estoy desocupado. Yo venía a ver si conseguiera uno. Puse 24. Es un desocupado. ¿Lo he hecho? Claro. Hernandarias... Si yo hago esta pregunta, yo como desocupado que estaba haciendo la fila, a ver si conseguía. Si yo practico ping-pong y qué sé yo, ¿subo también mi improductividad, me voy a mejorar? No, mire, ¿lo podemos invitar al señor a retirar? No, no. Sí, yo creí que lo van a invitar con algo, ¿no? Porque nosotros, los empleados que nos dimos vuelta, somos los peores. Cuando nos ponemos del lado de la patronal somos muy asquerosos. ¿Herdarias? ¿Me entiende, señor indigente? Hernandarias. ¿Lo he hecho yo? Estoy orgulloso de vos. Gracias, patrón. ¿Sabés qué? Gracias, amo. Gracias. ¿Haceme acordar? Sí. ¿Que te dé un día libre el año que viene? Deme un día libre el año que viene, patrón. No, haceme acordar más adelante. Ah. Y ahora, escúchame, hacelo prolijo. Patrón. No, sácamelo este. Deme un día libre el año que viene. No, pero después me haces acordar. No, no. 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 Gracias.